Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como Chiquimarco, que se desarrolló durante años como árbitro en el balompié mexicano, ahora será el nuevo director técnico del Salamanca, club que milita en la segunda división de España. David Medrano, comentarista de Azteca Deportes, fue quien reveló la información, durante la transmisión en vivo del duelo de la jornada 5 de la apertura 2019, entre el Atlas y Cruz Azul, el cual se desarrolló en la cancha del Estadio Jalisco. De acuerdo a la fuente ya citada, el ex silbante mexicano llegará en los próximos días al banquillo del conjunto español, luego de que la Real Federación Española de Fútbol no habilitará a su compatriota José Luis Trejo para dirigir al Salamanca. Luego de que Chiquimarco dejó su cargo como árbitro, se dedicó a prepararse en la parte de dirección técnica, realizando una serie de viajes alrededor del mundo. Además de ser comentarista en Azteca Deportes, luego emigró a España, país que le abrirá las puertas en su primera travesía como estratega.